¡Hola a todos! Espero estéis muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Helen y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. En este video está de invitado Johnny. En esta ocasión vamos a disfrutar productos que vienen en una caja de suscripción o de regalo llamada Pullmine que logra reunir productos gourmet de emprendedores y empresarios de todo Chile. Estas suscripciones son trimestrales y constan de 4, 5 o 6 productos o también puedes comprar una caja en caso de que quieras obsequiar a alguien en alguna ocasión especial para aniversario, cumpleaños o ahora que viene el Día del Padre sería una excelente ocasión para regalar. Estos son productos artesanales que rondan en torno a una experiencia de sabores y aromas que describen exactamente la gastronomía de nuestro Chile. Generalmente tenemos la duda de qué regalar a los hombres cuando llegue el Día del Padre o los cumpleaños y este sería un excelente regalo ya que siempre tenemos la duda que si regalar un bolígrafo o una corbata o un piso a papel. Esta sería una excelente opción donde ellos degustarían los sabores de Chile a través de estos productos artesanales. Además de todo esto quiero recordarles que todos los meses a partir del mes de mayo va a venir de regalar la revista Platos y Copas como una alianza de Pool Mile y Platos y Copas para satisfacer a todos sus clientes. Y quiero también hacer notar que si ustedes están suscritos o son socios del Club La Tercera van a obtener un 20% de descuento en todas las suscripciones y cajas que compren en la página web. Ahora sí comencemos. Como podemos ver tiene una hermosa representación con una caja confesionada con materiales ecológicos y que perfectamente pudiéramos reutilizar. Al abrirla nos encontramos con la etiqueta Pool Mile.cl, sabores gourmet, adornado con una manta de aspillera o de fique que le da un toque elegante y artesanal. Al develarlo encontramos inmediatamente la revista Platos y Copas de la que les hablé que nos muestra algunas recetas y algunos tips para celebraciones gourmet. Dentro de la caja también encontramos este queso Doña Rina, productos lácteos Doña Rina fabricado con leche 100% de cabra pasteurizada. Esta versión es de queso ahumado merquén. Huele mucho a merquén. Y menos durito el pasito. Sí. Es de la vez. Se me siente el ahumado. Y el sabor a merquén igual. Y el sabor de merquén. Sí, queda súper bueno. El queso está suave. Y en el fondo se le siente el sabor del quesito. Así como aquí. Y el primer sabor que se siente, o mejor dicho el aroma. El aroma ahumado. El sabor a merquén. Y al final se siente el sabor a queso. Pero el merquén está tan bien hecho y no pica mucho. No pica, está suave. Está súper rico. Está súper rico. Porque tiene toda la esencia el merquén, pero no tiene el píbar del merquén. Se siente el aroma del ahumado y del merquén. Está delicioso. Lo que encontramos dentro de la caja es un exquisito paté de ciervo. De la marca Exo Chile. Esto viene con un abre fácil. Así que... Sí, viene con abre fácil. Vamos a probar con galletitas. Tiene un sabor ahumado. Muy típico de sabor ahumado en el campo de Chile. En el sur. Buenísimo. De una manera de cazar ciervos. Otro producto que encontramos son tomates secos en aceite de oliva. De la empresa Canto del Carrizo. Con sabor a campo. Tomates deshidratados, laurel, orégano, sal de mar y aceite de oliva. Tiene una excelente presentación. Y el tamaño igual es grande. Sí, el tamaño es como ideal. Ni es muy grande ni muy pequeño. Tiene un envase de vidrio. Lo vamos a probar con galletitas. ¿Tiene un caparra? No. Tiene. ¿Lorel? Mmm, es suave. Que rico. Es básicamente una conserva de tomates deshidratados en aceite de oliva con sal de mar, orégano y hojita de laurel. Incluso se le ve la hoja de laurel allí. No sé si se puede apreciar. Y para los que les gusta el cerdo, también viene este jamón crudo artesanal. Los ingredientes son lomo vetado de cerdo, sal, pimienta y especias. Y además es ahumado con leños de guaye. La empresa que lo fabrica se llama Cezinas Uracautin. Y este jamón crudo se llama Bondeola Premium. Y el último producto es, son unas trufas de Libertad Chocolates. Y también los vamos a probar. Son trufas artesanales. Viene como con una capa de cacao. Claro, tiene una capa de cacao puro, natural. Sí, adentro viene la trufa. Vamos a probarla. Es una trufa. Cubierta con chocolate de leche. Y además, después cubierta con cacao. Es mucho. Exquisito. Es súper rico. Es como un bombón de trufa. Se nota que es un producto artesanal que requiere mucho trabajo y dedicación. Sí. Está súper bien. Bien confeccionado. Es un excelente bombón. Libertad Chocolates. Se llama la marca. Pero una pregunta. Pero ellos, Pulmite, ¿tienen solamente esa caja o tienen caja con más productos? Cuando entran a la página pueden escoger entre suscripciones trimestrales o una caja en especial de 4, 5 o 6 productos. Que van variando todos los meses. Todas las cajas tienen despacho gratis en la zona metropolitana. Y se realiza un pequeño recargo si ustedes quieren que el despacho sea a regiones. Yo los invito a que prueben estos productos y se deleite en los sabores y aromas de nuestro chile. La verdad que son productos excelentes. Son productos artesanales desarrollados en presentaciones que ustedes los ven y se ven muy industrializados, pero realmente son artesanales. Están elaborados de manera muy profesional. Yo felicito a Pulmite porque se esmeran en entregar un producto excelente y que despierta las sensaciones de cualquiera que pueda probarlo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sigan a Pulmite en sus redes sociales. Recuérdense de ellos el día que vayan a comprar regalos del día del papá. La verdad que es una excelente opción para poder regalar este próximo día del padre. Nos vemos en un próximo video. Que tengan una linda semana y Dios les bendiga. ¡Gracias!